En este segundo momento de oración que vamos a hacer ahora a partir de las 11, el asunto es mirar mi propia vida con sentido sobrenatural. Es una mirada sobrenatural sobre mi propio ser y mi propia vida en este momento. Ahora que hemos estado de cuarentena, hemos experimentado tiempos de límite, de soledad, momentos de nerviosismo, cierta aridez. Y aunque es cierto que últimamente hay cada vez menos soledad porque se empiezan a cruzar un montón de problemas y asuntos que tenemos que encarar, reuniones y reclamos. Sin embargo seguimos de algún modo bajo esta situación de cuarentena que nos trae un montón de límites de cosas que no terminamos de manejar. Entonces sería bueno que durante un rato explicitemos esas cosas que nos están pasando. Incertidumbres, temores, nervios, cosas que nos derriten. Detengámonos sobre esas cosas para ponerlas bajo la luz de Dios. Para que también allí sea Él el Señor. Para que Cristo sea el Señor. Y decirle a Cristo, yo te proclamo Señor de esto que me preocupa. Te proclamo Señor de esto que me inquieta. Te proclamo Señor de este aspecto de mi vida interior que está descolocado, que no está bien. Te proclamo a vos Rey, Señor y Salvador allí. Que brilles vos Señor, que vos le des sentido a eso. Para que pase como dice en el profeta Oseas, la llevaría al desierto y le hablaría al corazón. Para que Él nos pueda hablar realmente a través de todo lo que nos está pasando y que lo podamos escuchar a Él. Y en este poner en su presencia cada una de estas cosas que nos preocupan, que nos están inquietando. Hay como tres momentos. El primero es dejar que el Señor me purifique a través de eso. Incluso decirle, siento esta tristeza, sentirla y dejar que el Señor haga su obra purificadora uniéndome a la cruz. Aún a través de esa tristeza, aún a través de ese miedo, Él puede hacer una obra liberadora y purificadora en mí. Lo segundo, como les decía, es proclamarlo a Jesucristo Señor y Salvador de ese aspecto de mi vida. O sea, estar seguro de que Él va a sacar algo bueno de ahí. Y entonces dejárselo a Él, que sea Él el Señor, no yo. Y lo tercero, dan el último paso de trascender. Y dejarlo completamente en las manos de Dios y ofrecer para su gloria esos contratiempos, esos miedos, esos cansancios, esos nervios. Entregárselo, te ofrezco esto Señor para tu vida, que sea para tu gloria. Recordando aquel axioma de San Ignacio de los jóvenes, todo para la mayor gloria de Dios. Y entonces detenernos en un momento de pura adoración, de pura ofrenda. Acá recorremos dos puntitos de Gaudete de Exultate, el 147 y el 155. El 147 dice, Un santo es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo. Y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. Fíjense, no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo. Vos también te podés quedar en la inmanencia cerrada de ese sentimiento. Te podés quedar en la inmanencia cerrada de esa preocupación. Que por más noble que parezca puede ser pura inmanencia cerrada. Tu pequeño mundo sin Dios. Entonces nos saquemos de eso que nos pasa, de la inmanencia cerrada. Y que allí Dios sea Dios y sea adorado y sea glorificado. Y el otro punto de Gaudete de Exultate, el 155. Si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorar en un silencio lleno de admiración. Así expresamos lo que vivía el Beato Carlos de Foucault. Apenas creí que Dios existía, comprendí que sólo podía vivir para Él. Hagamos entonces este rato de oración simultánea. Donde le vayamos presentando al Señor todo esto que nos ha inquietado y preocupado a lo largo de esta cuarentena y ahora. Que aceptemos sentir a fondo eso y reconocer eso para que Dios obre a través también de ese hecho, de ese sentimiento. Segundo, proclamarlo a Cristo salvador y Señor de eso, que me preocupa y me hace mal. Y tercero, ofrecerlo a Dios en pura adoración, que así sea.